Acuestas con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En un baúl sifón de mis decepciones Un altergado en el tiempo obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Y será que aún no se llenaba la luna Y será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, y será, y será, será la luna Será, y será, y será, serán las ganas Y me quedé en suspenso con una historia breve En los disfeles más bajos de mis latidos del corazón Entre los inmeros y de mis frustraciones Un altergado en el tiempo obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente ¿Cómo dice? Será, que aún no se llenaba la luna Y será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, y será, y será, será la luna Será, y será, y será, serán las ganas Será, y será, y será, y será, serán las ganas Será, y será, y será, serán las ganas Será, y será, y será, serán las ganas Será, y será, y será, serán las ganas